Hola, ¿qué tal amigos de Productora 69 y Jorgito Carvajal? Bienvenidos sean a esta que es la pijamada de jueves, hermanas, bienvenida sean, mi nombre es Jorge Carvajal y como pueden ver acompañado obviamente de Roque Carvajal aquí presente, te hablan Roque ahí, te hablan y también está con nosotros el Fernan, estamos en parejitas hermanas. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Eh? ¿Cómo les va? Buenas noches. Ay no bueno con ese ánimo, Dios mío. Ay no, qué horror, qué flojera, Dios mío. Es que me pone nervioso el Roque. Ah sí, pues no hables y vas a ver el mordidón que te va a dar. Pa' que aprendas. Oigan hermanitas y del otro lado como pueden ver está la productora y don Alejandro. Hola, hola, buenas noches. Hola, bienvenidos, buenas noches, vamos a pasarla súper bien. En esta pijamada de shock. Ah sí, con esas tan ganas que también traes tú. Ay no bueno, te digo que qué horror, de veras. No, todo se pega bien, lo dicen. Oigan, oigan, estamos como como aquí, como si estuviéramos ahora sí que enlazados como los novios recién casados, pero bueno, es porque las cuestiones técnicas andan bastante complicadas, pero aquí estamos hermanitas, bienvenidas sean, y vamos a empezar saludando a ver quién está conectado por aquí. Déjenme ver quién anda por aquí. Ay Dios mío. Ahora, gala Lara dice Fernan, el golpeador. Ay no bueno. No, ya vieron quién fue el golpeador. Oigan hermanitas, ya vieron las fotos de de la pobre novia de de Eleazar Gómez. Oiga, no la friegue el otro. O sea, tan bonita que es la chamaca, ya la dejó toda marcada. Ay no. Se me hace que a ti es lo que te pasó, George, por eso te ves así. De mujer marcada. Ya es permanente esta esta facha. Dice Jessica Rubio, ay Dios, qué bellas parejas de tórtolos. No la friegues, hermana, estás viendo parejas disparejas. Gilberto Rodríguez, órale niñas, a darle al comentario vivaz y divertido. Saludos a todos los cuatro, incluido el Roque. Muchas gracias, hermanita. Este también anda por aquí Fabis Bruno Sánchez dice, hermana, saluden en españolas, vale. Fernan, mándame un beso. Un beso. Ay, Dios mío. A ver cómo el Fernan. Un beso. Ay, no, Dios mío, qué horror. No, eso te faltó como como la jarocha a la que vendía las tortillas. Saludos productora y don Alex también. Hola, bienvenidas, buenas noches. Connie Ebe dice un saludito de esta colombiana que los quiere mucho. Abrazos, abrazotes a todos. Gracias Connie, hermanita, te mando besos hasta Colombia, qué rico andar por allá, por tu tierra. Chamoy Perales dice, hola Gigi, bello Roque, Fernan, Rossi, don Alex. Hola, hola. Hola. Mauricio Cruz, hermosa Gigi, saludos desde Washington, allá mira, allá en la Casa Blanca que la cosa está que arde, cuéntanos qué está pasando, dice, salúdame a mi esposa Elisa Monterrosa y un con salsa para ella y un Ricardo, Ricardo. Saluditos, Elisa, hermanita, te mando besitos. Mónica García dice, a ver a qué hora salen, eh, tú, Fernan. Este, Arián Sola, dice, no que era mañana, ayer, hermanita, era ayer, no, la pasamos para hoy. Ay, hermanita, anda toda perdida. ¿Cómo se ve que ni nos pelan, de veras? Qué mal, qué fea de modas. Ni nos amaría. Dice, saludos, Gigi, Fernan, productora, y don Alex, qué gusto verlos en esta linda noche, gracias, hermanita, que andamos. Loren, BC, Gigi, productora, don Alex y Fernan, una hermana, por favor, y un único, bravo. ¡Bravo! Ay, ve, cómo se concentra la vieja. Y el Alex me hace así, que le baje. Sí, el Alejandro, pues, tiene la oreja ahí, ay, pobre. También anda por aquí, déjenme ver quién, Erika Díaz, gracias, Yusef, dice, a hermanas pobres, hay que darles donativos para que compren otros audífonos. No, hermanita, no, es que no tengamos otros audífonos, es que con el equipo, con lo que lo estamos haciendo, solamente tenemos una entrada, entonces, aunque tengamos otros audífonos, no, ¿dónde los metemos? Pues, solo que me los conecten el uyuyuy, hermanita. Pero así, miren. Tenemos interferencia. Pues, sí, capaz que no nos agarra. Este, no, nada más es para irnos entre nosotros y que no se escuche el regreso de nadie. Aquí dice Elizabeth Gutiérrez, Fernan, fiu, fiu, a mí que me de mis azotones. ¿Cómo? Fernan, fiu, fiu, a mí que me de mis azotones. Se les quiere un montón. Gracias, hermanita. Nosotros también. La novia del Roque también anda por aquí. Dice, presenten las hermanas de Montreal. Mira, ella ya en Montreal, en Canadá. Bueno. Ay, rico. En discreta. Este, Dulce María Arroyo Meléndez. Dice, hermanas, qué gusto verles en vivo. Yo, yo sigo trabajando en casa. Ay, no la friegue, hermanita. Ya estoy bien tarde y tú sigues. Dice, un ojo al gato y otro al garabato. Tantito trabajo y risa y risa en pijamada, las amo. Ay, muchas gracias, hermanita. Samir Blocks, también anda por aquí. Mis Peque 81, Marlen Castillo, Katy Alarios, Elizabeth Gutiérrez. Este, ¿quién más está? Déjenme ver. Ay. Y de Arangel, dice, Gigi, saluda a la ñaña. Y a la maestra. El maestra Lulú. Díganme que conecten, que le corran a pijamada con salsa. Corran, hermanitas, corran, hermanas. Mira, también anda por aquí, Angelita Peralta, desde Mazatlán. Ay, ¿no será mi abuela? Se llama igual. Se llama igual. Angelita Peralta, gracias, hermanita, saludos. Oigan, Ana Luisa Martínez dice, Gacha, les pedí un saludo para mi esposo que va librando el COVID y ni me pelan. Ay, hermana, y lo peor que ni nos dijiste cómo se llama tu esposo que va saliendo del COVID. Pero esposo de Ana Luisa Martínez que va saliendo de COVID. Hermana, échale ganas, besitos, cuídate mucho. El Tony Space también anda por aquí. Yud Boy, este, déjenme ver quién más está. El Buchi. Dice la güera. Hola, hermanas, mi like fue el número uno y primera vez que los ve mi mamá Lidia. Mándale saludos y un con salsa, hermanas. Doña Lidia, hermana, gracias por estar aquí. Ojalá que no se aburra. Le mando besitos y con salsa, hermana. Ay, Bel, José Gutiérrez ya quiere estar de del ángaro. Dice que le dé beso a don Alex, beso, beso, beso. A ver, dale beso, aprovechate ahorita porque al rato te vuela un cachetadón. Ya no. Ay, no, yo sí se ve que te lo dio con unas ganas. No, lo que pasa es que tenemos que cuidar mucho. La sala de distancia. La sala de distancia. A ver. A ver, Alex. A ver, Fernan. Oigan, voy a hacerle como con mi disfraz. Y con esas manitas de guajolota. Dice Jessica Rubio, primero el fin, Fernan nos cachetea mi guillí, ahora el azar. Fernan, no andes dando malos ejemplos. Ay, no. Mira, dice Jaime Jiménez Becerré, felicitaciones a nuestra tía Chilanga, Alejandro, que ayer fue su cumple de sus sobrinos Jaime y Edgar desde Toluca, hermanas. Ay, hermanita, les mando besitos, feliz cumpleaños, que la hayan pasado bonito. No, Alejandro, es el, es la tía Chilanga, y es de parte de sus sobrinos. Pero, ¿quién cumplió años? Alex, hermanas, saluditos. Ajá. Que es la tía Chilanga. Y los demás también van a cumplir, tú también, ¿qué le haces a Arugó? Susanita tiene un ratón, dice, bienvenidos enamorándonos. Ay, en una. Y Ana Marza dice que cantas como Ana Gabriel. Ahorita te echo una nueva. Oigan, ¿de qué van a querer que hablemos? Díganmelo ahorita. Sí, comenten, comenten, pídan. Dice Laura Díaz, mi guillí para pasarte el chisme de que Ventaneando está en streaming ahorita. Ay, hermanitas, pues si se quieren ir a dormir, váyanse para allá. Ya andan despegando. Tórenme un chocolatito con su concha. Y no han podido dormir bien otros días, es el momento. Dice Junior Gómez, qué rica te ves con ese macho al lado, Gigi. Imagínate cuando nos besamos, hermana. ¿Cómo? Cuando están de cucharita. Sí, cuando yo estoy. No manches, ¿a poco eso es excitante, Raúl? Sí, ve. Lidia Ranquel dice, Gigi, saludos a la ñaña. Ah, ya la saludamos a la ñaña y la maestra Lulú. Jaime Jiménez Becerril también ya los saludamos. Lupita Flores, ¿de qué quieren que hablemos? Cuéntenos, hermanitas, ¿qué se les ocurre para el día de hoy? Dice, saludos, Lupita Flores dice, saludos a todos, siempre es agradable ver a personas tan divertidas y simpáticas, con salsa. Saluditos, hermanita, gracias. Chloe Meche dice, ¿por qué el Fernan sí puede estar en el estudio y en los profe de la tarde, en los, ¿cómo? ¿Cómo profe de la tarde? Philip, no. Ay, porque el Philip anda en Oaxaca. Oaxaca, pero además estos días nos hemos dedicado a limpiar aquí y a, ¿cómo se dice eso? Que se le echa. Desinfectar. Sanitizar. Sanitizar todo este relajo, porque no, no, no es un relajo que hay aquí, ya saben, y como lo dejamos cerrado todo el tiempo, pues aparte ya se estaba como oliendo a guardado, hermanitas, como uno. Así que, imagínense. Como alguien que que yo me acuerdo que olía a guardado. Pero ahora que llegue el, el Philip también lo vamos a sanitizar para que podamos hacer el, este, el festejo de su cumpleaños, hermana, que ya viene. Él va a pulir la duela, don Jorge, ahora que le toca. Sí. Bailarín, ya sé bien bailarín. Marlene Rojas dice, hermanas, mándame un fea de modos a mi esposo que aquí está jugando Nintendo, saludos desde Tijuana. Ay, Marlene Rojas, ya de que los maridos agarran el Nintendo, te prefieren en lugar de agarrarte a ti, ya, hermanita, divorcio seguro. Ay, Marlene Rojas. Saludos al del Nintendo. No nada más de puro salado. Ay. Inés Dí dice, Gigi, mándale un sífilip a mi madre, doña Rosy, la haces feliz cada que te escucha decir eso. Doña Rosa, sífilip, fíjate que sífilip. Rosy, no le digas a Rosa que se oye muy feo. Ay, ahora ya, yo, ¿cómo que porque esta se llama Rosa? ¿Quiere que le digan? Yo me llamo Rosa María, pero ay, es que bonito. Cuéntales, ¿por qué? ¿Por qué te pusieron Rosa María? Ay, mi mamá me dijo que porque así se llamaba su abuelita. Ay, no, qué horror. Imagínense cuántos años tendría la abuelita, sí, la abuelita de la productora. Ay, bueno. No la friegue. No, de 1800. Cálmate, Fernan, ¿eh? Dice Blanca Cecilia Rubiano, productora, tienes una energía especial y buen gusto. ¿Ya gusté? Y ve al lado el don Alejandro la cara que hizo. Ay, sí, ¿no ves que están diciendo? ¿Qué hora? ¿Por qué está con su carota? Ay, pues, ¿por qué hora no está solo? Estoy bien contento, hermanas. Muy contento. ¿Para qué está aquí? ¿Para qué está aquí? ¿Para qué está aquí? ¿Para qué más vale solo que mal acompañado? Ay, después del beso peor, se puso peor de una. Ay, sí, porque yo ni dije que no, ¿verdad? Yo en friegue así. Pues sí, pues si no aprovechas cuando lo presionas. Gracias por presionarme. Berta Garza dice, Fernan, cásate conmigo. Ay. Ay, de una vez. Órale, tú. Ya se hizo el mole. ¿Tú qué andas buscando? ¿Quién te mantenga, Fernan? Ya se hizo el molito. Ahora ya se hizo el mole. José Zambrano dice, Gigi, el Fernan también te anda dando tu desempolvada. Me sanitizó, hermana. Me la tomo los bichos. Tavi Rodríguez dice, saludos, Gigi, saludos a mi marido asustado que lo robaron a punta de pistola en México y yo en Tejas. Ay, Tavi, hermana, te mando besitos y a tu marido que que se coma un bolillo, por lo menos porque esos sustos ahí son horribles, hermanita. O sea, cuídense mucho porque estos están de infelices, desgraciados. Ay, no, fíjense que les cuento que resulta que, miren, cerca de aquí, de donde de donde estamos, de del forito, resulta que hay un una taquería muy conocida, además, ¿no? Así y la verdad es que está bastante rico y todo lo que ustedes quieran. Entonces, antes de la pandemia constantemente íbamos a comer ahí, pero no no porque fueran puros tacos, sino que también venden, venden o vendían, yo no sé, este menú, ¿no? Que ha de eso que si sopa, que algún guisadito y así cosas, y muy rico. Entonces, íbamos constantemente a comer ahí, después de terminar de grabar o de transmitirnos, íbamos a comer. Entonces, ya tenía muchísimo que no. ayer que fui a mi cita al doctor. Entonces, regresamos por este lado, porque se me olvidó este, mi, llevarme mis cosas y demás. Entonces, ya nada más pasamos, el Fernan me acompañó, entonces pasamos a recoger mis cosas y ya, y traíamos mucha hambre. Como marido y mujer. Como marido y mujer, le dije, ay, amor, no me llevé la, le dije, no me llevé la pañalera, los niños, ¿qué van a decir? No, no traigo mis cosas. No, no traigo mis cosas. Yo voy a empezar a bajar. Yo le dije, también, ¿no? Y le dije, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí traigo un lubricante, Fernan. Me dijo, vamos, y que se da la vuelta, y ahí venimos. Y entonces, ya traíamos mucha hambre. Entonces, este, y si, y dónde comeremos, porque este no te hace otra pregunta, ¿eh? Nada de cásate conmigo, o cómo me ves, o me quieres, o me ama, nada. Todo es, ¿qué vamos a comer? Gorras, pues sí, sí, pero nunca dice, yo pago, ¿no? ¿Qué vamos a, que le dije, ay, no sé, pues, ¿dónde? Y ahí estamos, piensa y piensa, ¿dónde? Ay, pues, vamos a la taquería esa, ¿dónde íbamos a ver si hay servicio? Bueno, y agarramos, hermanitas, ahí agarramos camino a la taquería. Y sí, estaban los del valet parking, y le dice, oiga, ¿se hay servicio? Sí, 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 claro, ah, bueno. Y no se veía casi gente. Ay, bueno, qué bueno, hay mesas disponibles, y ya nadie nos contagia, y todo, ya nos bajamos, y vamos a sentarnos, ¿no? Y que nos encontramos una hermana de esas de antes, que nos atendía. Hermana, ¿cómo estás? Ay, bienvenidas, chicas, pásenle, chicas, de hoy, tururú, tururú, nos hizo. Y que nos metemos. Y que nos sentamos ya, ¿no? Es decir, ay, ¿qué van a querer? Que no sé qué, no, pues, que esto, que lo otro, y empezamos a platicar. Y entonces nos dice la chica, ay, nomás se hacen para acá de este ladito, para que no estén tan, tan a la calle, ¿no? Le digo, ay, sí, porque estos fríos que andan pasando hoy día, ¿verdad? Le digo, ay, que una cosa muy fea. Yo todavía pensando en los fríos. ¿Y qué creen que nos dicen, hermanas? Que nos dicen, no, pues, por lo del asalto que acaba de haber. ¿Asalto dónde? Aquí en la taquería, ay, no la friegues, ¿cómo que en la taquería? Sí, que dice, fíjense, estaba este, bastante gentecita ahí comiendo, no tienen las mesas separadas, entonces tenían este casi lleno el lugarcito. Pues no, que dice que llegan corriendo tres tipejos, gatos, infelices, desgraciados, así a punta de pistola, corriendo, ya saben, órale hijos de no sé qué, y la fregada, que los pobres clientes, así como pudieron, los que pudieron, salieron corriendo para la calle, las meseras y los taqueros corrieron para meterse a donde sean las aguas, otros que se fueron para el baño, y total se hizo un relajo, pero hubo dos que tres personas que ya no alcanzaron a correr, que los apañaron, les quitaron todo, hermanita, y entonces este, de uno de ellos, que les quitan todas las cosas que pudieron, el dinero, tarjetas, teléfonos, ya saben todo lo que quitan, y que todavía le de, como traía sus llaves del carro ahí, ¿cuál es tu carro? No, pues, ¿qué tal? Ah, bueno, pues, vienen las llaves y que se van y que se trepan el carro y que se van en el carro de la persona, y ahora peor la cosa, le dije, ¿y quién era tú al que al que le quitaron el carro? Lo conozco, cuéntame quién es, ay, no, Dios mío, y me dicen, ¿quién crees que era? Dios mío, yo, ¿ay, quién, quién cuenta? Yo pensé que un vecino, que un conocido, que un amigo, algo, pues, que resultó que al que asaltaron es al juez que en algún momento dejó libre a, a, a a este, Juan Collado, al esposo de Yadira Carrillo, cuando tuvo los primeros problemas legales, este juez, este, lo exoneró de todo, dijo que no había ningún problema, que se podía ir a su casa, que podía descansar en paz, no tenía problema, y entonces lo regresan, y ahí quedó el asunto hasta después cuando ya pasó lo otro, que ya lo encerraron, ¿no? Bueno, pues, el caso es de que este, ese juez fue a comer ese de ahí, yo no sé si lo iban siguiendo, sabrá Dios, pero resulta que fue el que peor le fue con todo, con todo el robadero. Ay, Dios mío, qué cosa, una cosa. Ay, qué tragedia. Pero tú en el chisme. No, como doña Lucha, ahí como si estuvieran las tortillas, está plática y plática. Ay, 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 no, doña. No, mana, qué. No, y yo, pero cuéntame, cuéntame bien, le dije, hermana, cuéntame bien todo el chisme, y este, me das dos de bistec, conoce, ay, ya bobo. Ay, no, pero me dan ganas de borlarle un cachetadón, ya no comas, ya, contrólate. Vamos. Gordo. Oigan, luego aquí Diana Carmen Arroyo, saludos a Amanda Gigi, mándale un saludo a mi esposo Felipe Arroyo, que es la primera vez que los ve. Felipe Arroyo, el del rollo, te mando besitos, hermana. Besitos en el rollo, ¿cómo? Ajá. Besito en el rollo, hermana. Ja, 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 ja. Dice. Al Miss HH, dice, saludos a todos en Productora 69, falta Philip y Roque Carvajal, qué buena onda que hicieron pijamada. Roque Carvajal está aquí echado, ya saben, y el Philip, ahí están viendo que no le jala en internet, tiene que estar guardando gigas pa'l rato. Ay, pobre. Pero con el Philip vamos a hacer algo el sábado, que es su cumpleaños. Sí. Para el pentejo. Va a traer las ayudas. Sí, va a traer las ayudas de Oaxaca. Ay, sí. Y un chocolatito. Dice. ¿Qué de qué dice aquí? José Zambrano y Gigi, Fernan, también te anda dando tu desempolvada. Prín, lo diera. Cachetadas, acachetadas. Así, acachetadas, me agarra así de mmm. Como el, como el gerente, don Jorge. ¿Cuál tú? A donde fuimos a desayunar. Ay, qué triste, tengo que contar, hermanita. Hay dos gerentes, miren. El que casi te la pone de bufanda. Miren. No, es que tengo una suerte, qué cosa más fea. Fíjense, hay dos gerentes de cada diferente lugar. Uno de los lugares es justo del que les estoy contando. Antes, cuando íbamos seguido, les digo, resulta que de un día de repente que que vemos que llegamos y encontramos una hermana afuera, ¿no? O sea, hagan de cuenta, está la taquería, todo sirviendo, comiendo, todo normal antes de la pandemia. Y entonces, este, afuera un una una hermana gordita, ¿no? Al toto. Guapa. Muy guapa ella, así derechita. No. Taconada. Así, ajá, con tacón, muñeca, y entonces llegamos y buenas tardes, ¿no? Pues, Norman, muy buenas tardes, eh, ¿gustan mesa? ¿Cuántas personas? Ay, no, pues tantas. Ay, permítame, permítame un momento, ahorita mismo la entrega. Ay, dijimos, esta es muy ejecutiva, ¿verdad? Con mucha propiedad, siempre. Y ya, ¿no? Nos sentábamos. Eh, ¿gustan ver las cartas? ¿Gustan tomar algo? ¿En qué les puedo servir? Ay, tú las meseras han cambiado mucho, ahora son muy correctas, muy perfectas, muy, muy ejecutivas bilingües. ¿Y cómo? ¿Y cuál fue el nombre? Me llamo Flor del Campo. Y entonces, así, y le pedíamos algo, y miren, en friega llegaba, ¿no? Y así. Y entonces, así pasó como, como un día, la verdad, al segundo día, otra vez llegamos a pedir algo, y, y de eso, que a mí se me olvidó algo que tenía que pedir, y no, y yo, ¿cómo se llama la, este, el mesero? Ay, pues, sabrá Dios, nunca nos ha dicho, ay, sabrá Dios, nadie supo. Ay, no, yo ya me, me urgía a lo que tenía que pedir, y entonces lo veo allá a lo lejos, y le estoy haciendo señas, y no viene, y no voltea, y nada. Ay, no, pues, yo dije, hermana. Y miren, háganme cuenta, Verónica Castro, en mala noche, no, así miren. Que voltea el greñero. No, para ahí fue el mandil que traía. Bueno, sí, traía el cortito, el mandil le voló, dice, ¿me hablaba? Ay, le dije, sí, por favor, y ya viene, ¿no? Le digo, ay, perdón que te dije, hermana, no te preocupes, hermana, somos del mismo club, me dijo, ay, que se hace poros. Bueno, pues, a partir de ahí nos hicimos íntimas, íntimas, así, ¿verdad? Hermana, no sé qué, ay, sí, hermanita, ahorita te lo traigo, ay, hermanita, esto, bueno, nos atendía de maravilla, y miren, subió las ventas del negocio, ¿eh, reté bien? Sí, muy bien, con decirles que me la cambiaron de tienda, ya no, ¿verdad? Ay, Dios mío. Rápido. No, de tienda, no, de restaurante. ¿Eh? De restaurante, lo cambiaron. Sí, de todo, bueno, ese es una. Por lo mismo que sí era muy bueno, muy atento. Muy trabajadora, ¿eh? Mi hermana muy trabajadora, le mando saludos donde quiera que esté, saluditos, hermanita, bueno, esa es una. Pero entonces, otra, fuimos a desayunar, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos desayunando, todo normal, estamos platicando y hablando, ¿cómo vamos a empezar el dos mil veintiuno en Enshock? Y yo, y la productora Ciena Ejacutiva, ay, no, bueno, pues yo creo que, miren, le da una de vueltas a las cosas y no nos dice nada y le digo, ya, ya, productora, otro día platicas. Y luego, a ver, don Alejandro, mejor platíqueme usted. Es una cosa problemática la productora, pero bueno. Ay, cómo eres largo, pero. Estábamos en eso, hermanas. Alison, hermanita, dice, Gigi, como siempre, nunca me los pierdo, espero que salgas bien. Muchas gracias, hermanita, te mando besitos. Que ya salgas, dice, que espera que ya salgas. Ay, pues ya que salga bien o mal, pero que salga. Lorena Loya, gracias, hermanita. Ay, muchas gracias. Oigan, bueno, pues entonces estábamos así, los cuatro, ¿no? Así hagan de cuenta como. En parejita. Aquella pareja y de este lado la otra pareja, pero yo estaba de este lado que es el pasillo. Entonces estamos así, no sé qué, y esto, lo otro. Y tú también en ejecutiva, sí, cuando estás en ligue. Yo en ejecutiva, así en enojada. Así no puede ser, ¿no? Yo así. Y en una de esas que cabecí con él, no puede ser, que voltee así, hermanas. Ay, ¿cómo volteaste? Así. No puede ser. Y es, hermanas, que me quedo trabada, hermanitas. Espantosa, porque miren, cuando llegamos al lugar, entramos, pues, miren, meses y meses sin ir, sin salir a ningún lado. Y pues, pues ahí, ¿no? A ver qué tal está. Y lo que sabe cada quien súper limpio y muy bien y nos atienden muy bien. Pero cambiaron personal. Algunos, algunos de los personajes más importantes del restaurante lo cambiaron. Entonces, pues, llegamos y había una persona en la caja y atendiendo y nos grita desde la caja, buenos días, ahorita mismo los recibo. Ay, sí, señor, pues está bien, gracias, ¿no? Ya salió, nos hizo las pruebas y todo. Cuántas personas, que no sé qué. Ah, no, pues así. ¿Y qué nos pasa? Ya nos sentó. Pues muy bien, muy amable, ¿no? Ahorita los atienden y todo. Ah, perfecto. Ya estuvimos ahí. Hermanitas, pues cuando se me fue la cara chueca, así para allá. Ay, yo me arrancaste las coquetas. Bueno. Como si tuviera imán, George. Ajá, bueno, tiene un tino y lo hace a propósito. Bueno, pues el imán me jaló porque resulta que era el gerente. Yo no sabía que era el nuevo gerente de la tía, del restaurante. Y entonces viene caminando así, hermanitas, digamos, en sentido hacia mí. Cuando de repente, oigan, hermanas, no le colgaba un guandajón, no, 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 no. Una cosa espectacular así de lado, le colgaba y caminaba el hombre y miren, le campaneaba rete a gusto. Pero aparte como que alguien lo prendió, no sé si fui yo, fue a Fernan o fue la productora. No, fue Ale. Andaba como a medio chiles, ¿no? Y entonces yo lo veo y digo, y le hago a la productora. Y la productora como siempre anda en el avión, dice Fernan, pégale la espalda, ya se le atoró el agua. Ay, no. Ya se me dejó el aire. Ya se me había ido el agua del lado, decía la productora. Y yo. Pues ya venía caminando, pero miren, parecía que caminaba en cámara lenta el bendito gerente, hermanitas. Así caminaba y se le seguía moviendo eso. Entonces se pasó, se fue para allá, para el otro lado. Y la productora, ya estás bien. Le dije que entiende lo que te estoy diciendo, productora. Cosa. En propia ley. Sí. ¿Quieres que volvamos a empezar algo que no hayamos entendido? ¿Cómo eres Lela, boba? Ida, que el gerente vele el bultazo que trae. Bueno, casi tuerce la cabeza como el exorcista buscando. Y le dice el don Alejandro, ¿qué buscas? Ay, nada, la mesera. Es que quiero un poquito de café. Ah, sí, qué lista me salió. Ahora, ¿cómo se hace? Boba Lela. Bueno, y ahí estuvimos, hermanita. Entonces llega la mesera, que ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, pero la mesera que es una gordita. Hagan de cuenta, se parece, y se lo he dicho mucho, se parece hasta en la voz a Chachita. Habla como Chachita, es muy divertida ella, o sea, hace comentarios muy chistosos y le, y luego es bien, bien lepera ya con nosotros. La hermana, Erika. Pero, pero, pero es muy divertida, o sea, no te molesta ni te ofende. Ay, déjame platicar el gerente, mi amor. Tu padre. Ya roqué. Bueno, entonces, este, estamos ahí y entonces, este, llega Erika, la mesera, ¿no? Y todavía llega, ¿qué les ofrezco, chicos? No sé qué, y así que se llega quebrándose, ¿no? Y le digo, lo que se me ofrece es el gerente, hermana. Y dice, ¿cómo? Le dije, es el nuevo gerente, ¿verdad? Dice, sí, él que está ahí, sí, es el nuevo gerente. Le dije, es que tiene un animal, o no, 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 hermana. Dice, sí, ya me ofrecí, pero no quiere. No le gustan gorditas. Dice, no le gustan gorditas. Ay, le dije, pero yo estoy flaquita, hermanita, así que. Pero, ¿por qué no le gustan gorditas? Acuérdate que yo digo. Ah, que porque, que porque, que porque el gerente dice que no le gustan gorditas, que porque no se mueven, no son flexibles. Sí, y todavía, y todavía dice, este, Erika, dice, pero le dije, no me has probado. Ah, ahí sí. Bien segura. Donde se nos saca el hambre la Erika, a ver qué pasa. Bueno, pues que empezamos a platicar ahí, y que dice, no, si todas andamos, que queremos, así aquí en la, en el restaurante. Le dije, pues que gane la mejor y tan amigas como siempre, y la clienta tiene la razón, puto. Pues que empieza a ser pasadero el gerente, hermanita, así pasaba para allá, pasaba para acá, y la productora, miren, el don Alejandro hablándole y la productora. Sí. Yo siguiendo al gerente. Sí, y la sí, sí voy a querer, sí, pídeme otro, le decía. Se acomodaba los lentes. Ay, no. Le acomodaba la graduación a los lentes. Sí, le subía, le iba subiendo. Una hoja espectacular. Entonces, ya después, como que ya, como que nos vio bien, y ya se le bajó la media. Porque íbamos rete bien, y no sé qué pasó, de momento ya pasó, ya no se notaba nada, ya normal. Ay, dijimos, qué horror que sea de modos, la gerente. Pero, hermanas, bueno. Pues ustedes me conocen, y saben que yo no me ando por las medias ramas, ¿no? Ni por las medias tintas. Entonces, hoy, en la mañana, ya, este, otra vez, estamos ya trabajando, y todo. Ay, ya tengo hambre, y la productora y el don Alejandro, que, bueno, siempre quieren comer. Ay, ya tengo hambre, y no sé qué. Ay, ay, ay. ¿Qué vamos a desayunar, les dije? Y me dijeron, ay, pues, no sé tú. Le dije, yo prefiero ir con el gerente. Y ahí vamos, hermanas. Nadie me dijo que no, ¿verdad que tú también querías ir? Ah, me da igual. Ah, sí. Brincos vieras por estar como el gerente. ¿Cómo sabes? A ver, muestra, muestra. Dice que cómo sabes. ¿Quieren que les hague una copia? Compártelos en el grupo de Facebook. Les voy a subir una réplica, hermanitas, para que vean, ¿eh? No tiene nada. La, ahí la tengo grabada. Ay, 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 ay. Bueno, pues llegamos. ¿Y qué creen desde que entramos que nos dicen? No vino el gerente, hoy no trabaja. Ay, hermanitas, ya, ya, pues, ya nos vamos, y que nos salimos. Ay, se ve. Yo que voy a andar gastando y arriesgándome al COVID por ir a ver al gerente para que ni esté. Ni nos dejó desayunar. Ni nos dejó desayunar. El café nos salimos. Ay, no, qué horror. Con razón todas estaban de malas. Estaban de malas, sí, lo dirán de broma. Es que eso te levanta como quiera. Lorena Loya, gracias. Andaba mal de malas. Qué horror. Dice Fer Villa, ya tienes que grabar a la clacoyera con salsa. Ay, hermanitas, pues ahorita la pobre ya ni puede gritar como trae el cubrebocas todo el tiempo porque si no les quitan el puesto. Ahora ya le hace. Con salsa. Ay, hermanas. No, y luego ahí está uno atinándole a qué dijo, porque dice. Con salsa, con salsa, con salsa, con nada. Ay, señorita, no le entendí. Volve a decir todo. Con salsa, con salsa, con salsa, con verde, roja. Ay, no. Ya no me ves nada. Échame de todo ya. Yo me lo preparo, le dije un día, ya, déjeme en paz. Ay, no te seas de morir. Pues sí, porque no se le entiende nada. No se le entiende. Y luego la otra, ¿verdad? La otra que trabaja con ella. Señora. Que es la que, este, echaba las porras con el Philip y la de los clacoyos. Este, le decía. Ay, le decía, este, ¿pa' qué le, ¿pa' qué le estás diciendo tanto a mi amiga? Si a la mera hora te vas a rajar, Philip. ¿Cómo lo verían? Verían a la otra quebrada que ya. Ajá. Se hubiera. Dicho y hecho. Se le rajó. Se hubiera visto el, el Philip a la, a la del, con salsa, con barba y un bote. Con salsa y con antena. Con salsa. Ay, sí, ni se raja, ni nada. Sí, servilla, qué bueno que esa cubrebocas, si no anda contaminando, pues sí, hermanita, más con los gritos, que la va a saber a Dios cuántas babas me comí de ella. Oigan, pues miren, es que es así, agarraba el clacoyo. Ah, es cierto, porque hay gente que todavía no sabe qué es eso de con salsa. Les contamos rápidamente que es, es que íbamos, no, bueno, íbamos y ahorita, pues, con esto, ay, me choca. Pero íbamos seguido a un puestecito de clacoyos, bien ricos, ¿no? Así bien gorditos de frijol, de haba, de requesón, y ¿de qué más eran? Chicharón, de papo, con queso. Ay, bien ricos. Y quesadillas y de todo vende. Entonces, este, la cosa es de que la señora, a mí desde el primer día me dio mucha risa, porque estábamos ahí sentaditos, tenía unos banquitos, estábamos ahí sentaditos esperando a nuestros clacoyos. Entonces, saca, yo siempre como de frijol, y entonces saca el de frijol, y, 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 y me dice. Es que es el clacoyo, no les has dicho. Ah, sí, para los que no vivan en México, el clacoyo es masa azul, así, que la hacen como una, como, ¿cómo será? Un óvalo, hagan de cuenta, así, una cosa gordita, así, hagan de cuenta, así, así en masa, y adentro, en medio, le ponen frijol, o la papa con queso, o el requesón, lo que le pongan, y ya lo, lo, lo cierran así gordito, y lo, y lo, y lo asan, y queda bien rico. Ponen a cocer. Ajá. Ajá. Y entonces, este, ya sacaba el de, el, el, hagan de cuenta el mío, ¿no? El de frijol, y entonces ya lo sacaba, y lo traía en la mano con su papel y todo, y, y, y me decía, ¡con todo! Y yo. Sí, me se lo pone aquí. Él le pone, y decía, ¡salsa! Verde o roja. Ay, señores. Le dije a la productora, ¿por qué me dice así? Así se habla. Ah, bueno, está bien. Así se habla aquí. Así sí se habla aquí. Y luego, con opales, con queso, con no sé qué. Ay, no, 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 señorita, nomás a mí, ya póngale salsa verde y queso, mucha salsa, por favor, y ya. Entonces, ese era el primero. Y en el segundo, pues, como ya sabía cómo me gustaba, nada más salía y así, pero me lo escupía, ¿no? Pues le, me decía, ¡con salsa! Ay, sí, señorita, ya. Igual, igual, igual. Ah, pero creo que hasta traía chicle, ¿no? A veces. ¡Con salsa! ¡Con salsa! Sí, señorita. Ahí viene el con salsa. Hasta un día, pues, no sé, estábamos ahí igual sentados y así, y me dio curiosidad cómo gritó, y entonces, este, le digo a la productora, ¡con salsa! Y yo creo que me oyó, hermanitas, porque ya después se empezó a decir, ¡con salsa! ¡Con salsa! Como que cambió. Como que cambió el tono, ha de haber dicho, para que no se estén burlando de mí. No era burla, pero eso me lo dice muy chistoso, pues, ¿qué le hacemos? No, si vieran cómo le estás diciendo, que ya lo hiciste famoso, su con salsa. Abuelita, ¿eh? Vete ese army, dice, den like, hermanas y hermanitas, por favor, den like, porque si no, nos andan quitando, yo no sé. Yo nomás les adelanto. Dice de Shippings, ¿qué? Ay, Gigi, ¿dónde andas poniendo tu clacoyo? Ay, si no era el mío. Elicet Mariela Pérez, dice, hola, desde California, saluditos, hermanitas, a California. Dice Becho Pereira, el Fennan y Jorgito Carvajal hacen bonita pareja. No, ahorita sí, porque mira, yo me veo, ay, no, bueno, hasta aquí me veo más alta que tú. Imagínense cuando nos paramos. Ay, me traes que tienes un poco para que ya no tienes nachas. Cuando nos paramos, el Fennan queda de la misma, es de la misma altura que ahorita, hermanitas. Yo soy quien se estira. A ver si te da la mano así, ¿no? No es coquín. Mira cómo te da la mano. ¿Cómo? Así, agárrame. Ahí. Así. Ah, sí. Sí, así. Ahí. Ahora, agárralos. ¿Y qué hago? Pues agarrar a Cerna. Ah, sí, le agarras la mano. Ah, sí, ya te entendí. Mejor te iba a decir, en lugar de agarrarnos la mano, mira. Sara y Sara Lee dice, pasa la dirección para visitar al gerente. Ay, hermana. Ay, bueno. Vanessa Vizcarra dice, Fernando, ¿trae hambre o está muy enamorado? Porque te pone una tensión, Gigi. Saludos, productora. Don Alejandro, no la desgrene. Así me gusta, desgreñada. Así me gusta, desgreñada. Pues claro que está enamorado de mí, pero, pues dímelo, dímelo, llegamos a un acuerdo. Brenda Muñoz dice, la garganta, Gigi, cuídate. Ay, hermanita, pues me la he pasado gritando y cantando las de Ana Gabriel. ¿No quieres que me desgracie la garganta? Pero ahí ando de madre ardiendo. Mira, Javi Barco dice, qué bien se ve de piel, Fernan. Ay, no, no, papá pitufo. Este, dice, Nano, mándame un con salsa, con salsa, Nano, hermana. Este, ay, déjame ver quién más está aquí. Anel Temar dice, oigan, ¿qué pasó con su amiga de la limpieza del colon? Ya no la han mencionado. Pues ya no he hecho campaña, hermanitas, pero yo creo que ahí sigue este. Pues con su negocio ahí en, ¿cómo se llama? La calle Tuxpan. No me acuerdo el número, el número, pero es ahí en Tuxpan. Ya no he ido yo a la, al, al lavado que me funcionaba rete bien. Pero pues ya ven que con lo de la pandemia ahorita ni, ni arriesgarle, ¿no? Ahora va lavado y engrasado ahí en los autos. Ahorita me estoy atendiendo con la cárcher, hermanitas, así. Le digo al Fernan, a ver, saca todo lo que puedas, ahí está el Fernan, que luego queda como si estuviera en la guerra. Todo confitado. Ay, no, qué horror. Como cacahuate garapiñado. Laura Garrido, saludos desde Portland, Ore, Ore, ¿qué? Orego. Todo lo mejor del YouTube, me encantan, gracias, hermanita. Este, dice Marta García que te pareces a Tatú, Fernan. A ver si el avión. A ver. Brenda Muñoz, ya también dio un donativo. Ay, gracias, gracias, hermanita. A ver, déjenme ver. Malenita Sánchez, den like, hermanas. Dice Emily Velázquez. Gracias, Malenita. Dice Emily Velázquez que si está sincado, Fernan. Ay, ahora. Mira lo que dice Jessica Rubio. Gigi y Fernan, nuestra Yolanda Andrade y Verónica Castro. Verónica o Yolanda. Yo creo que Verónica por chaparrita. Qué horror. Dice. Y Ayram Sola. El Fernan es bien directo. Te paras y te habla el chile. Ay, no. Saludos, Ayus Moreira. Como van a creer que yo tenía una amiga. Bueno, ahí le por ahí anda. Todavía, ¿no? Pero de aquellos tiempos, en aquellos años, pues éramos muy, muy este íntimas, ¿no? Y entonces resulta que tenía un 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 novio, ¿no? Una cota, para que me entiendan, no era amiga mujer, era una cota. Y entonces resulta con que este de repente me decía, ay, estoy estrenando novio y lo tienes que conocer y no sé qué, ahora de dónde lo agarraste, ahora de dónde lo sacaste. Ay, no, pues nos conocimos en la calle y no sé qué, pero es muy guapo y muy trabajador y muy talentoso y no sé qué. Pues a qué se dedica. Pues a los zancos, me dijo. Le dije, ¿cómo es a los zancos? No, yo pensé que vendía zapatos de ese tipo zanco, ¿no? Pues dice, ay, pues de los que se suben en las cosas, palos esos se andan caminando bien grandotes, ¿no? Bien estirados. Ay, que Dios mío. Le dije, ay, que ahora que es eso, lo sacaste del circo. Como, no, es artista, porque también se cuelga en las telas, porque también esto, porque también, ay, viene, pues qué padre, ¿no? Pues cosa más rara. Bueno, pasó el tiempo. Lo conocí. Ay, hermanitas. Uno más chaparrito que el Fernando. Y entonces, este, y así, pues, X, ¿no? Pero eso sí, que sí se trepaba en los zancos, ¿no? Y un día que me saca sus palotes esos enormes y dice, aquí nomás pongo este pie, pongo este pie, ¡paz, que se sube! Así como loca. Ya cuando la dije, estaba hasta allá arriba, ay, hermana, a veces duende. Bueno, así pasó. Y el caso es de que, este, ya una vez así, ya saben, ¿no? En la plática, en lo que va sacando uno de las charlas, este, atrevidas. Entonces, este, saca, saca el, el, sacamos el tema de cómo era a la hora de la hora, la chamba, ¿no? Pero yo me refería, yo no me refería a cómo lo hacían, sino, pues, que al andarte, fíjate, trepado allá, trepado en las telas, trepado en no sé qué tanta cosa, dije, pues, está de ser, pero artística a la hora de la hora, ¿no? Pues, buena chambeadora. Yo pensé. María Higuera dice, aquí estoy, llegué, llegué a tiempo, mis chicos preferidos, Gigi, que no cante el Fernan con tu voz melodiosa. No, que nos, que nos cante el Fernan con su voz melodiosa. Mira esta foto, aquí se ve. Ay, tú sigues, ya. Mira, ¿a poco se ve más alto que yo, Rose? Ahí está, mira, ahí está. Anda buscando fotos para verse alto. No, no para verse alto. Pues sí, pero abajo estaba sobre una silla. Sobre una silla y vean cómo quedó. Sobre una silla, ve, ¿a poco está más alto? Sí, ahí se ve, ahí se ve hasta la cosa esa de la silla. El hombro. El, la parte de atrás. Ahí dice, ay, que mis nalgas también. Ahora, a esa altura, quítelo una silla. No, bueno, no, mis nalgas. Ay, ya salió bien pasiva esta. Bueno, entonces regresamos al tema de los novios, ¿no? Bueno. Hermanitas, ustedes van a creer que, miren, que resultó entre las historias que nos contaron la, la de los zancos con la otra, loca, nos contó que la, la, mi hermana, bueno, la, la hermana, la, la que era mi amiga, que resultó que a la hora de hacer el glu, 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 le pedía a la otra que se trepara los zancos. Tú dices, y le digo, ¿y para qué? Pues si era un glu, 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 no era otra cosa para que se trepaba los zancos que para que le quedara a la altura. Y entonces la otra parecía que iba en el metro, ¿no? Así derechita, derechita, así paradita en el metro, hagan de cuenta, y agarrada del tubo, bien a gusto ella, y la otra trepada en las cosas esas ahí, hasta arriba, hasta arriba, que sabrá Dios cuántos metros eran, que así hacían el servicio, ustedes van a creer la fregadera, y, y le dije a la, la de los zancos, le dije, y que no te caes, hermana, o sea, no la friegues. No, me recargaba en la pared, así, recargadito. Díganme, no, ya, pues no queríamos que nos llegara el coronavirus, no la friegue, o si puras porquerías, hoy como hoy me acabo de enterar de otra hermana, 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 así que ustedes la conocen, pero no voy a decir su nombre, que es activa. Ay, no la friegue, hermanita, le dije, no, 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 eso es exorcismo. Dice, sí, yo hasta puedo embarazar, me dijo, ay, ay, se ve más pasita. Se ve muy muy bien, mi hermana, ahora resulta, ahora resulta que la única jota fui yo, hermanita, ¿cómo la veo? Y bien jota. Dice Dulce del Castillo, saludos a las nalgas del Fernan. Susanita tiene un ratón, dice, ¿traes tacones, Fernan? Ay, no. Yaya pelos de bottom, anda por aquí también, este, dice Pati Estrada, Gigi, ya dejaste traumado al Fernan, no es cierto, estás bien altote, enorme. Ay, Dios mío. Renao dice, productora, a la otra que vengan a Baja California, ay, si ni hemos ido nunca. No la friegue, hermana, no te burles. De eso queremos. Estás viendo, ¿no? No salimos de Catepec. Yo casi recargo la tarjeta del metro, que vayamos para allá. Dice, vengan a Mexicali, me traen a mi Gigi, que muero por conocerlo, no supero a Gigi, no supero a Gigi en Ana Gabriel, me ahogué de risa. Ay, igualaba, que es mi mejor imitation. Es como si te burles de un perro, Guarumo. Carlos Lovera, dice, hermanas, excelente noche. Un Ricardo, Ricardo, para doña Vicky, que anda aquí de madre ardiendo mientras come unos fritos. Doña Vicky, no se vaya a ahogar con esos fritos, ¿eh? No se, no se te hagan, hermanita. Le mando besitos. Ale García, también anda por aquí. Dice, Guadalupe Lázaro, Gigi, por favor, una hermana para mi sobrina Chechis. Chechis, hermana, te mando besitos, cuídate mucho. Dice, ya que Gómez, saludenme, gachas. Ya que Gómez, hermanita, saluditos, no nos eches habladas. Dice, Kaeli, Gigi, con tanto manotazo le vas a romper el hocico al Fernan. Mira, Gita Blue, dice, el Fernan, está sentado en las piernas de Gigi. No, en las piernas de Roque. Dice el yaquecito que le preparemos unos strippers al Philly para su cumple. Ay, pues estaría. No, si le consigues al Bulbo, sería el más feliz, sería el cumpleaños, bueno. Yo la veo, yo la veo llorando de emoción. Oye, le conseguimos a la de la faldita a arroz. Ándale. Ah, sí, la de la expo. Sí, 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 la de la crinolina. La que tuvo erección. Sí. Que la crinolina le quedó aquí. La crinolina parecía que traía regla, no la pegue. Peñequita sintética, dicen, pareja, salúdame, Jordi. Peñequita sintética, hermanita, te mando besos. Este. Mira aquí, dice, a ver, Omar, ah, no, me manda saludos. Hola, Verito. Ay, no, bueno. Ay, bueno, pues no había visto. Ahora se emociona. Ivonne, dice, hermanas, qué gusto verlas en este horario de la tarde, me es muy difícil verlas en vivo. Besos, Ricardas. Este. Imelda García, no sean feos de, ahí iba a decir, fotos. Dice, se hace. Ay, yo me anda fallando retefeo. Dice, feliciten a mi nietecito, hoy cumple tres añitos, se llama Jan Santiago. Jan Santiago, saluditos, hermanito, te mando besitos. Ay, está bien chiquito. Mira ahora aquí andan las greñas de la ICASA. Creo que ya sé quién es el gerente, dicen. Bien. Y también lo conoce. Ay, ¿será el mismo o habrá otro, hermanita? ¿Quién sabe? De los tips, canal oficial, dice, Gigi, no vayas a cantar porque se estresa mi roque. Ay, no, hermanito. O alada, también tú. Pues a él le gusta que le cante, y no han visto cuando le canto el Ave María. Ay, no. Mírale, García, mandó un donativo. Gracias, Ale. Gracias, hermana Karen Zárate, una hermana para mi mamá, Concha Castro. Hermana Concha, te mando besitos, hermanita. También un saludo a Azu Koba, tiene mucho que no escribe, don Jorge. A Azu Koba, hermana. En los grupos están preguntando por ella. Pero ella dijo que se iba a ausentar por cuestiones personales. Sí, que estaba arreglando algunas cosas. Sí. Saluditos, Azu. Que si tienes gripa, dice, tus shippings. No, no tengo gripa. Tengo, este, pues me lastimé la garganta por andar haciendo mis imitaciones, nada más. así es la voz de Catarra. Y aparte hace un frío, ay no, cosa más fea. Es voz Catarra, así es. Ay, ahora es voz Catarra. Dice, este, me lo manía a pasar. Ay, qué fea, hermana. Dice, me lo manía a pasar. La Max es la que de seguro se la da de macha activa. Ay, bueno. No creo que ha de modo. Ya descubrieron a la, a la soñadora. Romare Rejón, dice, hermanas, una hermana para mi prima Berta, que se mejore su perrita Abba, que es que esta bebé se casó. Bravo, hermana, Gigi canta macumba como Ana Gabriel. Lo bien. Ay, Berta, te mando besitos a ti y a Abba. Cuídala mucho, hermanita, que esté bien este Abba. Le mando besitos. Ana Laura Pérez Martínez, dice, Gigi, cuéntalo de Diego Verdaguer con la Playz, pero no se les olvida, hermanas, que feas. Inés, Gigi, el Fernan fue a quitarle el olor a guardar. sí. Y vieran a qué le huele el hocico. ¿No? Ay, mira cómo se quedó otra vez. Se queda como el día de los disfraces que traía su máscara y no vieron que se quedaba así con su máscara. Ah, es que también lo estoy haciendo. Estaba risa y risa y luego ya. Ay, qué fea la oferta. Ay, no, hermanito. La proqueta del Philip. ¿De qué? Ay, sí, el Philip con su. Ahora dicen que ya ese este cuchillillo lo usa para cortar limones. Oye, dicen a Karen Román Rodríguez, primera vez que los veo a los cuatro bien juntitos. Saludos a todos. Gracias, Ana Karin. Besos, hermanita. Dice. Nano. Dice Curaico y rum. Rum que nos agarran, hermanita. Dice, este renao que 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 le gusta cómo cuento mis historias. Ay, hermanita, muchas gracias. Suma glima. Dice hermana, recién llegué del gimnasio. Gigi, me mataste de risa. ¿Con qué hermanita? Ya no te leí. Ay, Dios mío. Ah, Loren Bese, que cuente de mis tías. Ay, qué finesa, hermanita. y también quieren saber cómo le bajaste a los novios a las primas. Ay, no, pues nomás fue uno, pero con eso tuvieron pa odiarme toda la vida. Jumaglima 07 dice que era el perro Guarumo. Qué fea de modos, hermana, eh, igualada. Sánchez Fernan, a mí nalgueame, jálame el pelo, castígame, pero no me dejes. Ay, no. Pues que les platico, este, Marlene Granillo dice, hermana Gigi, me encanta escucharte todos los días, unza con salsa para mí, con salsa, hermana. Pues tengo de tías, pues tengo de. Se preguntan que si la Max es activa. Yo no dije que la Max, lo dijo otra, yo digo que es pasiva, ¿no? Ay, no, yo no la imagino. A ver, ¿qué escriban las hermanas? ¿Qué opinan? ¿Qué quieren? La veo de activa y voy a decir que se le metió el diablo y luego, luego le voy a dar sus golpes para que vuelva así. Está procedida. Le vas a mandar al padre para que le quite el exorcismo. Le voy a hacer un exorcismo, no la frieguen como. Aurelin Pérez dice, Gigi el Fernan te va a dar otra golpiza. Ay, no, que se atreva. Susana Márquez dice, es pasivísima. Pasivísima. Ay, miren, todas andan escribiendo pasivísima, pasivísima, pasivísima. Pero con mucho respeto. Dice, Morosa Cenizo, Gigi cuenta de tu tía que se hizo chiquita. Ya lo conté. Es que no me creen, hermanita, también ahorita les voy a contar. Brenda Muñoz dice, la que se cree activa es Juan José. Ay, también, no, que esa también salió en trona. Pero, pero Inter, dicen. Sí. Es lo que comentan, sí, y que es muy buena. Ay, pues, que se lo haga sola. Qué horror. A mí que no me creen que Jesús. No, 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 no. Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Oigan, pues, les voy a contar de mi, de mi tía la que se hizo chiquita. Miren, es real, es una historia verídica, real. Lo que pasa que no había teléfono para tomarle fotos ni video. Pero, ¿qué le ha hecho millonaria, hermanas? Ay, cómo nos atrasamos tanto en la tecnología. Fá Ferrell dice, lo que me gusta de la pijamada es que no está Filip. Ay, qué fea de modo. Por favor no veas el sábado que es su cumple, porque va a ser la gran protagonista. Ay, qué feas, hermanas, eh. Oigan, bueno, ya se murió la, la tía Aurora, ¿no? Y ya se murió grande, yo creo como de cuántos años, creo de unos ochenta o noventa, ya bien grande. Ay, como ciento veinticinco. Creo que sí. No, sí tenía ya sus añitos, pero resulta que, bueno, nunca fue así muy alta, muy alta, no digamos que una mujer chaparrita normal, de, de, en género femenino, ¿no? Así era la tía Aurora. Dicen, yo la conocí, yo cuando la, imagínense, yo cuando la conocí, que yo era una chiquilla bonita, ya era la tía Aurora. Sí, sí. léelo, bueno, pero entonces, yo me acuerdo que la conocí de tamaño normal, bueno, o sería que yo estaba chaparrita. ¿Por qué no traías tacones en ese tiempo? Un pelito de Pedrito Fernández. Ah, pues yo creo que sí fue por eso, pero pasó el tiempo y resulta que ya una vez que va a visitar a la casa, porque donde vivíamos, pues vivía también mi abuela y mi abuelo, ¿no? Entonces fue a visitar y llegó la tía Aurora y yo fui a abrir la puerta y resulta con que abro, oigan, pues no la vi para abajo. Como la de los flanes. De hecho, me asomé así por la, esa rendijita, no sé cómo le llaman el hoyo ese y me, y no había nadie. Ay, dije, Dios mío, no nos vayan a meter un susto de espíritus o algo, ¿no? Y yo buscando por todos lados, nadie, pues ya abro. Y se iban tocando, ¿no? Se iban tocando y decían, abran, abran. Y yo ahí pues y no veo a nadie. Y abro la puerta, hermanas, pues que me voy así para abajo, pues no estaba abajo en chiquita, así en chiquita. Y entonces, yo pensé que era una niña, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasó muchacha? Y me dijo, no soy muchacha, soy tu tía Aurora. Ay, muchacha. Ay, qué fea. Y así hablaba para arriba, ¿no? Viendo así como en gigante. Una cosa muy horrorosa. Dice, Manny Aguilera, dice, ¿dónde está el Philip? No necesito para rentarlo de botarga. Dios mío. Comprará caro. Ay, hermanita, como anda, agarra lo que traigas en la bolsa. Bueno. Ay, está otra vez de ese niño. Y entonces ya se metió la tía Aurora. Oigan, yo me le quedé viendo por atrás. Y en ese tiempo, pues les digo, yo tendría a lo mejor 10 años. Y entonces, por favor, contrólate, hijo mío. Amor, ya, vida. Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti, pero ahorita contrólate. Y entonces, yo la vi caminando así. La vi de espalda. O sea, yo estaba viendo la de espaldas. Y yo me quedaba así como, de 10 años, yo dije, ay, yo ya crecí mucho. No, yo no había crecido. En realidad, la tía se había encogido. Oigan, hermanas, bueno, pues ya estuvieron platicando ahí todo. Y entonces resultó, normalita, ¿no? O sea, coquetita, una señora, ya viejita, coquetita, pero así con sus, con sus ojos pintados, sus labios y todo. Pero me ya, y traía gorrita, así como yo. Ay, creo que así voy a terminar. Y de abrigo. Y de abrigo, así de niña, y se le quedaba como de novia, largote. Y entonces, en ese tiempo, ya empezaba a platicar. Ay, ya me tengo que ir porque, este, me va a pasar por mí mi novio, y entonces no me gusta que esté esperando, y que no sé qué. Y le seguían la corriente, ¿no? ¿Y qué novio? ¿Y con quién andas ahora? Y ella contaba historias de novios y así. Ah, pues que te vaya bien, ya se iba, que rápido, rápido, salía con sus taconcitos, que ya se iba. Pasó el tiempo, yo creo, digamos, como un año. vuelven a tocar la puerta, vuelvo a ir a abrir, me vuelvo a asomar y no veo a nadie, deja de ser la tía Aurora. Bueno, abro la puerta, abro la puerta y volteo a ver para abajo donde la veía antes, y ya no estaba, hermanas. No estaba más chiquita todavía, o sea, antes hagan de cuenta que antes para verla era así, y la segunda vez era así. O sea, una cosa terrible, terrible. Ya era un pedacito de tía Aurora. Ay, tía, y ahora usted, ¿qué le pasó? ¿Por qué está tan chiquita? Ay, ¿quién sabe mi hijo? Y se mete caminando, y ahí va, rápido. O sea, pero donde. Y si phone home, una cosa así, como y si se acuerdan cómo caminaba y cómo entraba rápido, pues así la tía. Y que de repente era chiquita y de repente se hacía grandota. No, pero esa se va chiquita cada día. Pues, ya llegó más maquillada, más pintada, ya con chapas, así que se ponía con betabel, bien roja, 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 más como muñeca diabólica, se veía la pobre. Y entonces yo contaba otra vez la historia que ahora ya le habían pedido matrimonio, que ya se iba a casar, y hasta traía un vestidito de blanco, que yo creo que era de primera comunión o de tres años, pero de veras, bueno, después de eso, pues que nos dan la terrible noticia, ya se había muerto la tía Aurora. Ave María Purísima, ya fuimos a su casa, pues para el velorio, hermanitas, ¿no? Ay, pues la tía Aurora pobrecita ya estaba tan viejita y tan chiquita. Pues no llegamos al velorio, hermanitas, más chiquita. en una caja de cerillos estaba su cuerpo. Ay, no, no, como de cerillos. No, pero yo como de este tamañito, miren, hermanitas, así como un niño. era una caja de caja de patos. Era una caja de niño, de esas de niño, de niño, de que es como para, pues no sé, de meses o de año o de un año, no sé, caja de niño, ahí la metieron, estaba chiquitita, una cosita, ¿por qué? Porque aparte no crean que andaba así de chabolita, que dijeras, es que era de los huesos o, o este, o andaba que así, no derechita, derechita, ya siempre derechita y con tacones, pero una cosita chiquitita, así, pues se nos adelantó, así. Lo que pasa es que en la cajita no cabía con los tacones. Así lo único que le pidieron chiquita para que entrara con los taconcitos, esos se fueron al lado, pero ella, negra, no, bien coqueta, esa fue la tía Aurora, y sí, de verdad que sí, soy chiquita, quién sabe. Ahora, lo que no supe, si te, no creo que no tenía ni familia, fíjense, ay, a ver si no me heredó, porque, todo lo malo me lo heredan a mí, miren, que si la abuela tenía diabetes, ah, pues es lo único que me heredó, ni un quinto, eh, ni un quinto, nada más sí, la diabetes, órale, que si la abuela era de no sé qué, ah, pues órale, que siento que, ay, órale, órale, nada de dinero, entonces no dudo que la tía Aurora, ya dentro de dos años, yo ya esté así, miren aquí, sentada como al metro y medio, ya sentada ahí en el, en donde se pone el roque para que quédese al nivel, yo para que me alcancen a ver, y yo, hola, qué tal, hermanas, que no sé qué, el Felipe cargándome, y que nos cuentas, soy George, sí, sí, mi George, no, mi George, no te enojes, es que, no, y cuando, cuando lo haga enojar al Felipe, me va a meter a la caja, órale, ya, luego, ay, 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 no, 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 dice, yabeli Cruz, al coser, dice, ay, Gigi, igual a mí me heredan puras enfermedades, ay, ya estamos en las mismas, dice, Jessica Morones, Fernan, cuenta cómo llegaste a la vida de Gigi, a ver, cuenta, los micrófonos son tuyos, se vendía, ¿cómo estabas en ese tiempo? Como a 120, ¿no? Y ahora se vendía. 120 más el cuarto, o ya, ya este, para amarrar, dos por ciento cincuenta. Para que no se me vaya el cliente, Betty González dice, Urquiza aprendió de tu ti, y de tu tía, se inventaba sus amores y sus casamientos. No, y no dudo que la tía se haya tenido por ahí uno que otro, ¿eh? Más que la. Ah, si de que se veía golosa, era golosa, a lo mejor eso la fue haciendo chiquita. Dice, Laurita, maño, estás platicando la película de Benjamin Button, a mí no me engañas. No, hermanita, ay, que por cierto, eso que dicen que fue de la vida real, no, pero el Benjamin, acuérdate que se fue haciendo chiquito, pero se fue regresando la edad, es decir, terminó siendo un bebé. No, esta no, esta seguía siendo una viejita, pero chiquita, o sea, cortita, igualita, igualita, así gordita, porque era media gordita, este. chetoncita, chetoncita, cabellito, como por aquí, como la productora, un poquito más largo, pero chiquita, pero ella no se hizo, este, más joven, como ven, ay, bueno, fuera que a mí me pasara lo de Benjamin Button, yo ya me veo de 17 años. Ay, sí, con el Botox, vas a quedar como coneja, pero pues vas a quedar, pero joven, ajá, sin arrugas, Gerardo Gómez, Gigi, hermana, me tienes abandonado, no me has cantado, la del gato, miau, miau, mándame tus bragas, y saluda a mi esposa Leti, por favor. Leti, hermana, mis bragas son tuyas, precioso, tómalas, te las dedico todas. El cura me dice, Fernan, ¿en qué calle andabas en tus inicios? Pues ya promocionate tú, pues estás viendo que la pandemia no hay dinero, y todavía te hacen. Ah, bueno, sí, ahí la encargada es la productora, ¿verdad, Ro? Sí, 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 yo voy a patrocinarla. Por favor. Mira, Elizabeth Sainz dice, la mini Gigi con sombrerito de vaquero y montando al Roque. Ay, no, falta que el Roque se vea más grandote que yo después. Mundo Fonts dice, la Max es pasiva, sumisa en trona y con lugar como tú, Gigi. Ay, yo no. Te faltó con Uber, hermanita. Dice, Fabiola, Gigi, yo pensaba que la, que mañana era la pijamada y digo pijamada, qué gusto estar con ustedes. Otra perdida, hermanita. Ay, no, no, no. Dice Laura Garrido, mándame un quien como tú con mucho sentimiento. ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerlo? ¿Qué día a día? no. no. Por eso que se ha estreñido. Hacía verlo como el perro Guarumo. ¿Cómo es el perro Guarumo? ¿Qué decía? Es que era bien leperodono. Ay, como decía. Hijo de su pinche madre, la neta. Ay, parece. Tú pareces. Resortí de la resorte. No, este parece el chicali de uno bien pedote que era de mi familia. Pues así era el chicali. El chicali. Ay, no la frieges. O el charro, también era otro de los bien pedotes de mi familia. Ay, no, pues de eso murió, de hecho el charro, que más descanse. Jocelyn López dice, hasta que les dé espacio a tus compañeros. Ya era hora. Les diste. Ay, no te entiendo, hermanita, escribes raro. No, dice, les dé espacio a tus compañeros. Ya era hora, síguelo haciendo. Saludos Los Ángeles, de Los Ángeles, California. Fíjate, pone. Arriba nosotras. Pone y arriba nosotras. Ay, pues a describir en inglés, el español no le sale. No, esta se me hace que ve menos que yo. Saludos, cercana Jocelyn. Dislexia. No, hay gente que está peor que una. Dice. Gracias. Sabio Marco dice, ay, si hasta la argüendera ya es papá, que la Max no sea activa de la cola. Ay, hermana Max, yo no dije nada de ti, eh, aquí están echándonos a pelear, hermanita. Que salga, que no vuelves a conectar. Oigan, y si, de veras, el argüendero salió, papá, eso no lo he sabido bien. Fui yo, oigo que presenta al bebé, que por cierto, está bien bonito el niñito, eh. El chiquillo. Y a la burridita. La burridita, pues la burridita siempre está con una sonrisota, que ya este se me está antojando el argüendero, tú. Se ve peligroso, de tener. Ay, Dios mío, no les digo que la única cotilla así, cien por ciento garantizada fui yo. No, no se nota, George. No, no digas eso. Florencio Zuna dice, cuenta de tus aventuras con Cristal, más hermanitas, y ya les conté, creo, todas, ¿no? Alberto de la Torre dice, qué preciosa pareja se enferman, ni Gigi. Ay, ¿ya oíste? Creo que te agarras cada araña. Ay, ay, ay. Gabriel Álvarez dice, se ven bien como pareja tú y el Fernan. Sí, ya te están convenciendo, George. Ay, oigan, ahorita que me acuerdo. Ay, pero se los contaré eso, no se los contaré. Dice la novia del rock, ¿el Philip es activa o pasiva? ¿Cómo la ven? Desde ahí. Ay, oigan, ahorita que dijeron de la Cristal, el otro día me faltó la otra parte, ¿te acuerdas? Porque conté de cómo nos corrieron de la casa de Ofelia Cano. sí. Pero faltó la otra parte. Ay, pero esa es más fuerte. Que luego la ibas a contar, dijiste. Esa es más fuerte. Ay, pero. Sí, por ahí dijeron. Pero se las cuento de todas maneras, pues miren de que me la lleve yo al, 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 al hoyo a que se quede pública. pues. Algún día habrá, se habrá de ocupar para algo. Miren, hermanitas, ahí les va, eh, se las voy a contar. Ya somos seis mil doscientos tres. Muchas gracias, hermanitas. Dice, Susanito, tiene un ratón que el Fernan cobra ciento veinte y glu glu de cortesía. Y es bien pegona, eh, bien entrona. Sí, es buena. Bueno, oigan, hermanitas, pues les voy a contar rapidito esta historia. Que entonces nos quedamos en la primer parte en que salimos de casa de Ofelia Cano, porque salió de pleito con su pareja de aquel momento, Antonio el cantante, que ya me confirmaron que tremendo animalón, hermanas, una cosa deliciosa. Bueno, y entonces como estaban agarrándose, nos fuimos saliendo así despacito, despacito cada uno, y patitas, ¿pa' qué las quiero? Y agarramos camino. Y pues ya veníamos borrachitas, ¿no? La mera verdad. Que fíjense cómo nos atrevimos, hubiéramos pedido un Uber, pero no había en aquellos años. Entonces, ahí venimos. Y manejó a Dalio en aquellos años, ¿no? Dice el hijo de Phillip y Gigi, ¡ay, ¿por qué no avisan Gigi una pollera colorá? ¡Ay, no igualada, si ni nos ves ni sabías que íbamos a estar aquí! Le la boba ida, nada pollera, nada, mis nylon. Bueno, y entonces, este, ya, ahí venimos, y yo venía, la cristal venía atrás, este, ay, sí, sí, y yo en la parte de adelante con Dalio, bueno, pues ahí venimos, y entonces ellos, ellos dos, yo ya venía sintiéndome muy mal, muy mal, porque ese whisky que nos dieron, yo sentía, es un mareo, un asco, horrible, ¿no? Así, muy feo el mareo. Entonces, este, y todo el camino allí va con los ojos cerrados, dos así, y a Dalio y Cristal, ay, risa y risa, y no sé qué, y esto y lo otro, y se, a lobolelos, ¿no? Pues venían ahí con sus bobadas, y querían más fiesta, y entonces, este, en aquel tiempo estaba el famoso Anyway, que era un antro gay de tres pisos, y entonces, este, dicen, ¿qué? ¿nos vamos para el Anyway? y en la colonia Roma era, creo, la Roma, y entonces, dicen, este, y yo les dije, yo no, yo no voy a ningún lado, ¿no? Ay, sí, vamos, vamos, ¿no? Y me dijo la Cristal, ay, lo vanos, no te hagas la, la apretada, y vamos, pues vayan ustedes, yo no, bueno, y que agarran camino, y yo con los ojos, y de repente, hermanitas, vamos en pleno periférico, periférico de la Ciudad de México, ¿no? Que para que no lo conozca, pues es lo más, la avenida más rápida, y más anchota que hay, bueno, entonces, ahí vamos, y de repente empiezo, y la Cristal, lo va que, lo va que tienes, y Adalio, saca la cabeza, saca la cabeza, no lo eches para acá, ay, que feos de modos, ¿no? Pues que bajo el vidrio rápido, que era de ese, de que le tenías que bajar así, le bajo, y que entonces saco la cabeza, en pleno periférico, y los carros pasando bien rápido, ay, qué horror, pero yo me acuerdo que, hermanitas, volaba aquello, volaba, y se le embarraba el carro de la Cristal, que íbamos ahí en el, era un shadow negro, una vez que yo igual, salí bien borracho de una fiesta, y veníamos en camino, y que vomito a uno de mis amigos, todo, ay, chelelo, cuerpo, le estamos platicando bien, y ha de hacer sus comentarios, pues salió, salió, tema, ay, y se ríe, ay, qué risa, qué risota, bueno, ya eché la vomitada, y dije, ay, pues ya, y ya entonces, ahí me regresé, cerré, y entonces me dijo, Adolio, ay, pinche puerco, que no sé qué, que, ay, ya, déjame en paz, que me siento muy mal, y ahí voy otra vez, bueno, ya como quiera me quedé, y me dormí, ya cuando, cuando, este, siento que ya pagaron el carro, ¿no? yo pensé que ya habíamos llegado a la casa, y este, y me iba a bajar del carro, y, y me dicen, si vas a venir al Enigüey o no, y entonces yo, volteo, abro los ojos, y le digo, ¿dónde estamos? En el Enigüey, ay, no la friegue, no, no, yo no voy a ningún lado, yo me siento muy mal, yo aquí me quedo, y me quedé, hermanitas, oye, Rocky, ya, me quedé en el carro, y me, me, me dormí, ah, para esto me dice la Cristal, este, oye, Lobis, ¿me manchaste el carro o no? Y después, ¿quién sabe? Llega Dalio, y dice, pues sí, sí, ya lo dejó bien embarrado, pero vámonos, mañana lo lavan, ay, qué veo, ay, yo me valio, yo que me duermo, ¿no? Ya, pues en esos tiempos, lo bueno es que uno se podía quedar en el carro, ahorita me quedo y ya no amanezco, qué cosa más fea, pero en esos tiempos sí, entonces yo me dormí, quién sabe cuánto tiempo pasaría que oigo otra vez que ya están abriendo el carro, yo así medio abro los ojos y oigo, ¿no? Y están risa y risa y hablando y quién sé qué tanto decían y ya, bueno, pues se subió a Dalio otra vez a manejar, se sube la cristal, se suben dos mujeres, y risa y risa, y la cristal, él, él, esta loba es la Gigi, no sé qué, ay, bueno, ay, qué lata con este, y entonces, este, yo medio vuelto, ¿qué pasó, Gigi? me dijeron, ¿no? y yo, hola, y ya, y este, hola, la otra, ¿no? Y yo me volví a dormir, y seguían hablando, y no, yo no entendía nada, pero iban muy divertidos, bueno, total, que ya llegamos a casa de la cristal, y ya, este, ya me bajé, ya me sentía un poquito mejor, ya medio me había recuperado, entonces, ya llegamos, subíamos, este, ay, no me acuerdo en qué piso vivía, creo como en el seis o siete, por ahí, ahí subimos el elevador, yo con una cara, con, con un fastidio, con un cansancio, con todo tenerme encima, ¿no? Entonces, para eso, abrió uno la puerta del departamento, y entonces estaba una escalera para arriba, y una para abajo, así, dos escaleras, la de, la de para arriba era para las recámaras, y la de abajo era para la sala, entonces, yo que agarro y que le digo, yo me voy a dormir, bye, que me subo, y ellos se fueron a la sala, y, y se oía que pusieron música, y ellos seguían la fiesta, ¿no? Ya eran, yo creo, como cinco de la mañana, yo creo, no sé por ahí, ay hermanita, es bueno, pues yo medio me dormí, pero de eso que ya no duermes bien, y estás oyendo que hablan, y que se ríen, y todo lo que quieras, pues ya estaba así como dormitando nada más, y pasó, total que ya llegó el momento en que ya, ya de plano no podía dormir, y entonces, este, me paro, y dije, pues me voy a bajar ahí un rato, ya ni me puedo dormir, ya a ver qué están haciendo, y me bajo, y resulta que están cantando, están bailando, están no sé qué, pero cuando llego, hagan de cuenta, a Dalio que le encantaba la bailoteada, ella andaba bailoteando, y no sé qué, y luego, una de las mujeres estaba sentada en un sillón, y veo a las otras, a Cristal y a la otra mujer sentadas en otro sillón, que yo llegué normal, cuando llego, que me acerco, pues no resulta, que están pegaditas, pegaditas, la Cristal y la otra mujer, pegaditas así, una con otra, y cuando veo, no, la Cristal le tiene metida la mano adentro, en medio de las piernas de la otra, ay no, y le dije, llora tú Gaudelia, porque nunca le dije Cristal, y llora tú Gaudelia, porque así se llama, y entonces me dice, ay este, ay loba, pues es que ya ves que te conté, que se me antojó, y dije, ay bueno, tú y tus ideas, bueno, pues cada quien, ¿por qué les voy a decir esto? ¿por qué se la antojó? miren, resulta, así semanas antes, nos regresamos, ¿no? semanas antes, este, de repente hablábamos por teléfono, ¿no? ¿qué pasó? ¿cómo estás? ay bien desvelada, no sé qué, me siento bien mal, ¿qué pasó? ¿por qué no dormiste? ay, es que estas, no me dejaron dormir, ¿quiénes? resulta, que Gaudelia o Cristal, como le quieran llamar, tenía, o una muchacha que le ayudaba, que después se convirtió, que en su manager, así como de, o sea, lo mismo guisaba, que lo mismo, cerraba un, un contrato, que lo mismo la llevaba a una entrevista, o lo mismo era su guarura, o sea, así una cosa rara, y esta muchacha, ¿no? la que era en realidad, que le ayudaba en la casa, pues resultó que salió, que le gustaban las mujeres, un día se fue a un antro, que le invitaron un antro gay, y que agarra una hermanita, pero rapidito, miren, y una sola como perra, ella rápido agarró una güerita bonita, y así, nada más porque estaba gordita la Ivón, pero estaba bonita de cara, y así jovencita, bueno, pues sí que ya eran novias, que ya eran pareja, ¿no? así en pliega, y entonces decía la Cristal, que los fines de semana, se quedaba la Ivona ahí con la Eva, ahí se quedaban las dos, entonces estaba una recámara de este lado, un pasillito, y la otra recámara, o sea, pegaditas, y entonces la Cristal decía, ay no, tú lo va, es que, fíjate que luego resulta que la madrugada, estoy bien dormida, bien dormida, así, y empiezo a ir, ay, 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 filamón, decía la otra, ay, filamón, por ahí no, por ahí no, así hermanas, que se ponían bien intentos las chicas, y entonces la Cristal se despertaba, y decía, y yo, y yo, y esas cosas, ay, ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser, y a la Cristal lo que se le paraba era la trenza, ay, ay, y entonces, de estar hoy y oye los gritos y los figuros del otro par, pues a esta se le antojaba, ¿no? Y entonces decía, ay, ya no pude dormir por estar oyendo a estas, ay, Dios mío, ¿cómo la vas a creer? Le dije, no, y bueno, y así varios días, y entonces un día nos dijo, oigan, lo vas, ustedes que creen que si será rico, le dije, pues, ¿cómo voy a saber si será rico así con otra mujer? Ella, pues, ¿yo qué voy a saber? Y me dijo, pues, es que estas gritan con unas ganas que hasta se me antoja. Ahí le dije, pues, ellas porque les gusta, ¿no? Pues, entre ellas, me dije, a mí ponme una de esas y no voy a gritar, pero voy a gritar, pero del miedo de la corrida que voy a dar, no friegue. No, no, está gritando de placer, no, 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 no. Pues, a mí ya me dio curiosidad. Ay, pues, dije, pues, pero yo se lo dije así como, pues, cualquier cosa, no, pues, prueba y ya se te quita la curiosidad. Pues, que me hace caso, hermanas. Y entonces resultó que ya adelantándonos, resultó que ese día que se fueron a meter al mentado en mi güey y yo estaba en el carro, pues, se encontraron a estas dos chicas lesbias, y entonces, este, se las, se platicaron, no sé qué, el adalio que era bien metiche y bien, este, atrabancado y luego, luego a decir las cosas como van, les dijo, oigan, ustedes, ¿alguna de los dos les interesa a mi amiga? Porque mi amiga anda queriendo probar, así. Ah, yo. Y entonces la runa rápido levantó la mano y ahí van a la casa de la cristal, a eso iban, no iban a la fiesta nomás, iban para, para hacer la gran inauguración, ¿no? Bueno. Pues entonces te digo que yo ahí sí las veo, y me dice la otra, ya ves que te dije que quería probar, pues, está bien, pero todavía yo dije entre mí hubieras buscado una mejor, la que agarró de plano, no, nada que ver, ¿no? pero bueno, pues cada quien, bueno, y ya están así, y luego, y luego se agarraban así, y la chiche, y no sé qué, y así. pretexto tú. Ay, sí, tan rico, bueno, pues de repente que dicen, ahorita venimos, vamos allá arriba, y que se la lleva de la mano hermanitas, y ahí va la cristal, ¿no? y la otra van para arriba, bueno, ay, ya me está escribiendo la Max, ay, qué mierda, no, pero así, cona me pasa siempre, bueno, y que suben, y ya nos quedamos abajo a Dalio, la otra chica, y yo, y estamos platicando, y a Dalio dice, ay, yo ya tengo mucho sueño, ay, yo me voy a dormir, y que se sube, y le digo, ¿cómo que ya te vas a dormir? No, yo ya tengo sueño, y que se sube a dormir, ay, no, bueno, pues ya que me dejan ahí con la mujer esa, ¿no? Jonathan Martínez dice, Gigi, saludos a todos desde Los Ángeles, hace tres semanas que no los veo por mi trabajo, Fernan, ay, Jonathan, date un tiempecito, hermanita, para que estés aquí de madre ardiendo, saluditos, bueno. Sí, dice Adriana, ay, la cara de Don Alex, ya se durmió, jajajajaja. Ay, póngale un espejo a ver si respira, ay, no, yo estoy respirando. Ay, no, la, la falsa y la buena. Sí. ¿Qué dice? La falsa dice, hola. El chat, y la otra dijo, no, pues hola. Ay, no le hagan caso a esa ardida, dedícate a lo tuyo, loca, la, esa falsa, Elsa. Este, ahí dice, Ángel, Angélica Horta, gracias, Alberto de la Torre, agárrale la entrepierna al Fernan como la Gaudelia. Bueno, y entonces ya, total que se subieron, y ya me dejaron a mí con la tipa. Entonces, bueno, estuvimos platicando, no sé de qué cosas, pues yo le platicaba así de que ya se conocían de antes, y no sé qué, y ella fue la que me empezó a abrir los ojos, ahora sí, ¿no? En ese tiempo eran dos, entonces resulta con que me dice, no, pues ahí nos conocimos en el, en el anyway, este, pues que la cristal que quería probar, y no sé qué, pues por eso, y que no sé qué, ajá, ok, está bien, es que yo pensé que ya se conocían de antes, no, nada, ah, bueno, está bien, y así seguimos platicando, ya, ya amaneció, hermanas, ya estaba el, este, como siete y media, ocho, casi ocho de la mañana, ¿no? Y entonces de repente, estábamos bien así cada uno en un sillón platicando, ay, ¿qué te pasa? Tú. Ay, perdón, perdón, es que me resbalé. Ay, ya te aventó el don Alejandro, te pague ya, Marta. Un pantalón. Y entonces resulta que esta mujer me dice, oye, pero así cambió el tono, estábamos bien normal platicando como dos personas que se acaban de conocer, ¿no? Y de repente cambia el tono y me dice, oye, ya es tiempo suficiente, ¿no? Háblale ya a mi pareja. Le dije, ¿de quién me hablas? ¿De qué tiempo suficiente? Me dijo, no me acuerdo ni cómo se llamaba la otra tipa, ninguna de las dos me acuerdo cómo se llamaban, pero me dice, la que se subió con Cristal era, este, es mi pareja, y ya se tardó mucho, así nada más iba a un servicio. Ay, qué sea. Le dije, ¿cómo servicio? Me dijo, sí, pues venimos a dar servicio, ¿no crees que venimos a platicar? Ay, Dios mío. Le dije, no, pues yo no sabía, me vas a disculpar, yo no sabía. Le dije, pero déjale ir a preguntar, a decir que, que ya, bueno, y ahí subo, y ahí, este, toco y nadie me peló, abro la puerta, ahí no estaban bien dormidas las dos. Y entonces, este, le digo, Gaudelia, Gaudelia, y ya a medio despierta, ¿no? Y dice, no me gustó, loba. Pero, la loca, me vale gorro si te gustó, no te gustó, le dije que ya quieren que se vaya esta mujer, oye tú, niña, muchacha, le dije que ya te están esperando allá abajo, ya está de malas que tu pareja. Ay, dile que ahorita voy, hazte para acá, Gaudelia, le dice a la otra, y la otra, ay, ya, déjame dormir, ¿no? Y ahí están, bueno, yo ya me bajé, le dije, ya te está esperando, ¿eh? Bueno, bajo. Le dije, ya, ok, pues ya estaba dormida, le dije que ahorita viene, y me dice, ok, espero que no se tarde, ah, bueno, eso sí, yo ya no sé si se va a tardar o no, pero ahorita viene, y me dice, bueno, ¿y quién nos va a pagar? Me dije, ¿quién les va a pagar qué? Pues el servicio, dije, yo que voy a saber en qué quedaron, dije, si yo ni estaba, yo no sé nada de esto, le dije, este, ¿cuánto es o qué? Y me dijo, mil quinientos, dije, mil quinientos, ¿qué? Peso, le dije, ¿estás loca? ¿Quién cobra mil quinientos? Le dije, ni que estuviera tan buena la otra, tu pareja. Dice, pues es lo que cobramos, y necesito que me paguen ya, órale, pero ya sí en ese plan, hermanitas, hay que me empiece a entrar el miedo, ¿no? Y dije, ¿y ahora estos en qué quedarían? ¿Qué estarán pasando? Todos bien embriagos, bien dormidos, yo aquí, sola como perra, y sin saber ni con quién estoy hablando. Entonces le digo, déjame ahora preguntar, ¿yo qué voy a saber? Y a mí no me estés gritoneando, ni me estés cobrando, porque yo no quedé nada contigo, igualada. Bueno, y que me subo. Y ahí voy, ¡Caudelia! Pero yo ya iba enojado, ¡Caudelia! Y entonces dice, ¡Qué loba! Y le dije, que les tienen que pagar estas viejas, y ya la otra se estaba vistiendo, dice, sí, nos tienen que pagar. Y entonces le dice, ¡Ah, ahí está mi monedero, agarra! Y ya digo, ¿cuánto? ¡Ay, dale unos 300 pesos y ya! Dice la otra, no te vas a creer, la abriaga está. Y dije, pues dice que 1500, ¡No! ¡No, no, no, no estuvo bueno, dale 300. ¡Ay, le dije, ¡Ay, yo, me van a echar pleito! Dice, tú dile eso, ya. ¡Ah, bueno! Ya, ya agarró los 300, ahí voy. Pero la, hagan de cuenta, que con la que yo estaba discutiendo, era como la, la macha, así, ¿no? La, la ruda. Y la otra era así como muy sumisita, porque esa estaba oyendo y todo, y no nos dijo nada. Entonces, bueno, ya bajamos, ¿no? Y le dije, pues ya este, hablé con ella, y me dice que no, que quedaron que 300, y aquí están los 300. Y me dice, mira, hijo de 12, que dice, no más, síganme, síguete pasando de no sé qué, y les voy a hacer esto, y les voy a hacer porque ustedes no sé qué, y quedaron en eso, y me empezó así a gritonear, y como amenazar. Ay, hermanitas, pa perra, yo, que doblo los 300 y que los agarro bien fuerte en mi mano derecha. Entonces, que voy caminando así, ¿no? Hacia atrás. Le dije, pero yo no sé. No, qué sexy, si yo lo que quería era ya huirlas. Y entonces, ahí voy caminando hacia atrás. En macha, seguro. No, en macha no, tampoco. No, jamás. Pero en activa. Resulta que en la cocina estaba el interfón, y entonces caminé, caminé, caminé hacia el interfón, sin que, sin que se dieran, o sea, yo les iba contestando y seguía caminando discretamente, y que llego al interfón, y entonces que le digo, ¿y entonces qué? ¿Cuál es el problema? Pues que si no nos pagan ahorita mismo va a haber pedo, y que no sé qué, así me hablaba. Ay no, esas cosas me dan como que me ponen de nervio, así que agarro el interfón, y le dije, en este momento le aviso a la gente de seguridad, y en este momento suben y te parten tu madre, y a ti y a la otra, y los mandan, y les mandan la policía. ¿Cómo ves? Órale, de una vez dime si les hablo. Aprieto este botón y luego, luego suben. ¿Cómo ves? No, cálmate, cálmate, manita, no, que no sé qué, que mira. No, ya dice, dame los 300, aunque sea para el taxi, yo ya no doy nada, porque a mí nadie me amenaza, y menos en mi casa, ¿ok? Órale, vámonos de aquí, caminando y meando, órale. No, que no sé, quédame a que sea los 300, aprieto el botón, una, tienen tres para salir corriendo de aquí, una, y yo con la cica, ahí dije, ay Dios mío, donde me lleguen aquí, porque voy a decir, una, dos, y ahí van rápido, rápido, hija de la cica, órale, tres, y que se salen y que cierran la puerta, tú, y entonces estaba el elevador, ay hermanitas, cuando cerraron la puerta, miren, respiré hondo, ay Dios mío, ya, ya se fueron. Ya suelta los 300, mira, no los quieres soltar. Los 300, no se vayan de mi vida, por favor, bueno, no sé de esta creencia, no había nadie de seguridad, hermanita, eso fue pura mentira, no había nada, no existía el domingo, había un solo señor que cuidaba, ni en el día, pero pues en el domingo no había nadie, entonces les dije, y después ya bajaron, tenían que bajar el elevador, y yo les tenía que abrir, el botón que iba a apretar, era para abrir la puerta de abajo, de hecho, de hecho, que suenan, así que la empujas, así era, entonces ya, ahí eché ojo, ya bajaron, ya bajaron, y entonces que le digo ahí por el interfón, ya están allá abajo, y ya que, sí, órale la chingada, y que se van hermanita, no, pero miren, ahorita me lo cuento y me río, pero en ese momento estaba yo, que el corazón se me estaba saliendo, se me hace que por eso te dio la diabetes, yo tenía un coraje con ellos, yo quería cachetear al par, porque dije, ¿cómo se atrevieron a dejarme aquí en riesgo con esto? Y ya nos andan colgando a los tres, y ni quién se entere, es una cosa terrible, y ya entonces ya, ya se fueron, y dije, pero cuando despierten, y me quedé ahí en la sala, hasta que despertaron ya en la tarde, que les toco la gritonita al par, le dije, no vuelvan a hacerme a mí esas fregaderas, porque miren lo que pudo haber pasado, y esto, y esto, y lo, yo grito y grito, ya me conocen, ¿no? Ahí con mis dramas, y que me dicen, ya cállate, que estás viendo que nos duele la cabeza, ay no, los dos, ay no hermanas, dije, no, ya para qué, para qué discutir con borrachos, es lo mismo, ya, ahí quedó la historia, a fin de cuentas, no supe si sí se echaron sus tortillas, sus tijeras o no, no supe, pero la otra dijo, no me gustó, y sí, pero este tipo de cosas, me pasaban con esta mujer tan alborotada, pero bueno, lo bueno es que probó de todo, ya no se quedó con ganas de nada, este, dice Jessica Morones, ay mamá, no quiero presenciar la furia de Gigi, cuando se cabrona, pero ella es bien macha la Gigi, ay hermanita, pues no me quedaba de otra, estaba entre la vida y la muerte, con ese par, aparte estaban grandotas, así como toscas, ay no, este, no vi fuentes, saluditos, este, Luis Morales, dice, envíame un bobolelo, para mi esposo Julio, pero en modo perro guarumo, ay, que no es el perro guarumo, es Ana Gabriel, bobolelo oído, dice Cari Mora Soul, Gigi, la unión del audífono con el Fernan, va a terminar en conexión en la cama, o se lo echó el perro, ahí está mirando, mira, pero como que el perro ya le está dando mucha risa, eh, cuando le dices, sin ese que sí, que está dos segundos, eh, un quebradota, Silvia Álvarez, desde Huichita, Kansas, gracias hermanita, saludos, Nes Castillo, dice, no, no me salió notificación, hermana, échame porras, porque mañana, gane, porque mañana, para que mañana gane mi demanda, porfas, con salsa, Nes Castillo, vas a ganar, hermanita, que te preocupa, y sácale su buen dinerito, para que se les quite, órale, por suerte, hermanita. Adriana Aguilar, dice, te clavaste los 300, Gigi, que si te clavaste los 300, yo con esos prescientitos comimos y lavamos el carro, la mera verdad, porque yo ni traía dinerito, Angélica Horta, dice, Gigi, me encanta, son un super equipo y me fascinan, soy adicta a ustedes, me encanta cuando dice chalelo, bobo oído, gracias hermanita, Luis Alonso, qué guapo el Fernan, ay, ay, será la pájara, ¿cómo se llamaba la pájara de Kipi Casado? Era el galán de galanes, y la, a la gurrumina. Chírense en la web, saludos, saludos, María Leticia Ibarra Bravo, Gigi, tú en macha, y generala. Cada rato, hermanitas, cada rato, me pongo en riesgo, Dios mío. Dice, pastelito sesenta y uno, hermanita, reciban saludos a todos. Ay, ya parece navidad, no la friegues. Dice Liliana Estrada, Gigi, sigas viendo a la Gaudelia, hermanita, no, hace muchos años. Este, dice Alma Gómez, Gigi, ¿por qué la Gaudelia te decía loba? Pues así nos decía todas las Jotas, lobas, o este, ¿cómo nos decía? Loba, eh, eh, ay, no me acuerdo, tenía otra palabra para, para la Jottería, pero a todas, Nos decía así, loba esto, loba lo otro, y así. Este, dice a Susanita, tiene un ratón, ya siente calambres el Fernan. Ay, Fernan. Siente calambres tan rápido, espera, Fernan. Dice Milky Soli que siempre lees a los mismos. No, si aquí Emily Velázquez dice, habla de Cristal y Joshua cuando fueron al teatro, no fue el teatro, fue al, este, al, ¿cómo se llama? Al Swinger. Era un Swinger. Por cierto. Ay, hermanita, no, pues si Joshua ya se nos adelantó, yo todavía recordándole sus cosas. Ay, no. Grisel Martínez, gracias, car 22, saludos desde Nueva York, ¿qué hora es allá? Ay, son las 9.51, hermanita. Ariana Flores, a Phillip lo van a festejar como si fueran sus 15 años de chambelán y el regalo, de regalo el bulbo. Se va a vestir de quinceañera, Phillip. Pues si no es el bulbo de regalo, le damos a la homage. Un nuevo amor. Lo que hubo. Ese que está bien carnudito. Dice Ana Laura Pérez Martínez, yo conocí al Fernan cuando se vendía y cobraba más barato. Ahí está, ese es el venso. Y ahora ya a mí me cobró de más. Regrésame el cambio. Era trabajo extra. Dice Novi Fuentes, Gigi canta una de Ana Gabriel para que me quede sorda y pueda dormir. Ay, que seas de modos, en lugar de que me levanten el ánimo, hermanas, me pasan a fregar. ¿Cuál quieren que cantemos de Ana Gabriel? Ya que están pidiendo. Y ahora ya muy, no, no, no. Es la hora de las complacencias. Ahorita va a empezar el rock, se va a subir rápido a callarte, verás. Cántale. Dice el Ferreye, les hubieras enseñado tus cuatro centímetros, Gigi, para que salieran corriendo. O sea, es que me lo arrebatan, oigan, pues de a cuatro centímetros les caían como perlas a este par. Carmen Anglano, me encantan tus historias desde entonces, pa perra. Ay, hermanita, pero tenía un miedo que no saben, ¿eh? No, porque sí se veían de esas, de esas perruchas muy feas de modos. Este. Dice Chismes en la web, ¿qué cantas? Es la cucaracha en estilo Chabela. Yo he encontrado cuál es la de la cucaracha de Chabela Vargas. La mera verdad. Dice, este, ¿quién más? Jessica. Juan del Toro. Dice. Ay, no sé si te decía porque se me pasó. Jessica Morones, ese Ferna necesito topármelo contra la pared para un ron. Ay, llora. Saludos. Órale, ¿cómo ves? Una topadita. Sí. ¿No te gustaría? Con la pandemia, imagínate. Pues sí, tú de espaldas así. Con mucha lengua parada. Tú en este, en la ex de, de este, ¿cómo se llama? Oscar Ruiz, ¿cómo se llama? El ex de Tomás y tú así. Qué horror. Las greñas de la casa Yigui, la reina del sur, pero en pobre. Pues sí, hermanita. De hecho, ¿qué comes carinas? Este, Victoria Araujo, es cierto, siempre saludan a los mismos. No, Victoria, pues es que miren, como van saliendo aquí, como van apareciendo en el chat, lo que pasa es que hay gente que escribe mucho, 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 muy seguido y pues aparecen, por ejemplo, miren, Jessica Morones está parecida, 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 porque está estudiando. Adriana Maso. Cruz Franco, dice, pregunta. El Fernan y la Gigi son pareja o es broma? ¿Dónde estamos? Pareja, pareja de las patas tienes. ¿Qué? ¿no? ¿Qué? No, no somos. ¿No somos qué? Pareja. ¿Qué somos tú y yo? Cuates. Ay, los cuates también se besan. Pues sí, pregúntale al vulgo. A la prima se la echan, si a la prima se le rima, que no, a la amiga. Que le pregunten al vulgo del Filip. Sandy Silva dice, cuenta por qué ya no es una amiga, tú y Cristal Gigi. Ay, ya lo conté hermanita, porque se enojó conmigo, porque le, 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 ¿cómo se dice? La, la de San Masqueré, de una fregadera que quería hacer, junto con la otra, la otra que les había contado, la otra mujer, y se enojaron por eso, pero pues a mí me vale gorro, sinceramente. Y después alguien me pone, que por qué no la entrevisto, porque después pasó el tiempo, pasó ya muchos años, y no me acuerdo que, qué tema había, algo había sobre Gloria Trevi, Sergio Andrade, que estaba como muy fuerte en ese momento, y yo le marqué, yo la busqué, este, para, pues para pedirle una entrevista, ¿no? Ah, para esto les comento, o sea, fuimos muy, muy, muy amigos, o sea, exagerada, a tal grado de que, este, pues íbamos a casa de sus papás, el día que murió su papá, estuvimos todo el velorio ahí, toda la cosa, bueno, de, de ese tamaño era la amistad, cuando murió Adalio, ni siquiera se dignó, darme el pésame, ni mucho menos, eh, nada, 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 y entonces, este, pues tache, tache para ella, y después, les digo, pasaron años, yo creo que hace como cinco años, más o menos, yo le llamé, pero pidiéndole una entrevista, ¿no? Y este, y no saben lo pesada que se portó conmigo, o sea, un odio hacia mí tremendo, pues miren que se quede con su odio, a mí me viene valiendo gorro, yo ni la odio, ni la quiero, ni nada, le agradezco muchos momentos muy divertidos que tuve con ella, muchas cosas que le aprendí, pero es uno de los personajes de los que ya ni siquiera me interesa volver a toparme, volverla a volverle a hablar, volverla a entrevistar, nada, 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 me decepcionó completamente la última vez que hablé con ella, y entonces dije, ay, adiós, qué flojera, ¿eh? Porque a fin de cuentas yo no hice nada malo, yo solamente protegí a alguien que le había ayudado a ella, que no lo valoré, pues ese es problema de ella, no mío, en fin, y dice, bueno, me lo manía basar, canten una en cuarteto, ah, pues una de los estos, este, ¿cómo se llaman los que son cuatro? Que ya están bien ruflays. Pimpinela. No, Moseda. Ay, don Alejandro, Pimpinela. Pimpinela es dueto. es dueto. No quiere Pimpinela, don Alex. No, Moseda. Ay, yo el don Alejandro. Dice Grisel Martínez que si no son parejas, son amantes. Pues, me lava la cazuela cuando tiene cochambre. Me lava la cazuela. ¿No tienes ganas de cochambrito? ¿Cómo ves? Faltó que dijeras, ay, es que me sube los trejoles al segundo piso. No, no, no me quites el cochambre, me conformo. Así. Oigan, hermanitos, ya nos vamos, mira, ya son casi dos horas hablando como locas, siete mil ciento cuatro conectados. Muchas gracias por estar aquí de madre ardiendo, hermanitas. Este, pues ya nos vamos, espero que se la hayan pasado bien. Estuvimos hablando puras tarugadas, la verdad. Pero no es por nada. Hermanitas, les mandamos muchos besitos. Gracias, productora. Gracias, gracias a todas por haber dado like. Ojalá y no se sigan suscribiendo porque nos interesa muchísimo que los tres canales suban al mismo tiempo. Ojalá y puedan apoyarnos. Muchas gracias a todos, hermanitas. Ya deja de decir cosas. ¡Bravo! 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 Para todas. Gracias, gracias. Crown dice, llegando tarde por andar en el chisme. De las elecciones. De las elecciones. ¿Cómo van? De modos. ¿Quién ganó, hermanita? Cuéntanos, este, ¿cuál de los dos? Ay, no, qué cosas, ya tengo que ir con unos nervios que no puedo. Pedrito Sola, de verdad, seguro como ya con su tweet. Ajá, ya ni quiere hablar el señor. Don Alejandro, gracias. Siga. Nos vemos mañana. Adiós. Muchas gracias por conectarse, gracias. Que sigas disfrutando a tu pareja. Sí, ya por eso urge que cortes, don Jorge, la transmisión. Primero, peinale esos pelos que mira se ponen. No, no, va a quedar peor de desgreñada ahorita. Yo sí soy feliz. El jalón que le vas a dar, ámonos al carajo. No importa, no importa. Me encanta, la desgreñé. Buenas noches, gracias, gracias con nosotros. Nos vemos mañana. Ay, Dios mío. Ay, no, con esas ganas, Dios, ayúdanos. Ay, no, no es que le hace. Gracias por haber estado con nosotros. No parece cabelo con César Poca. Ay, de muñeco. De ventrilo. Qué horror. Oigan, hermanitas, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Pasen bonita noche. Conéctense con el Philip a las 10.30, por favor, en media hora, nada más. Y nos vamos con una bella melodía dedicada a todas las mujerescitas bellas que nos están viendo. Y a los hombres también y a las Jotas que están incluidas. Ay, ya no hay hombres. Ya no hay yo. ¿Ya no? Ya no. ¿Qué no te das cuenta? Mira, voltea. Voltea, hermana. Hola. Hola, Yola. ¿Cuál quieres que te cantemos? ¿Quién como tú, amigo? Simplemente amigos. Hasta que te conocí. Hasta que te conocí. Te conocí. Y la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor. Saluditos, hermanas. Buenas noches. Buenas noches. Chélelo, perros, nalgas. Bye. Cuídense.